Evangelion es una obra de la cual probablemente hayas escuchado hablar alguna vez, no solo por el antes y el después que marcó en la industria, sino por su gran popularidad. Pero si algo caracteriza a esta serie, sería lo excelente que es su elenco y lo bien que maneja la psicología. El día de hoy me dedicaré a hablar de Asuka, un personaje sumamente interesante, que sin lugar a dudas es de los mejores de la obra. El enfoque que tendremos en esta ocasión será puramente psicológico, así que no será un video extremadamente extenso para que no sea agotador. Para empezar a hablar de la manera de accionar de Asuka, debemos remontarnos a la infancia de este personaje. Durante esta etapa, la misma tuvo una gran falta de atención y cariño. Como sabemos, durante la niñez, factores como el afecto y la consideración son indispensables, así que esto explica el porqué de que Asuka quiera llamar la atención constantemente y ser reconocida en su adolescencia, además de la soledad a la que se vio expuesta. También explica que la misma quiera estar rodeada por los demás o que busque el halago constantemente, ya que veía sumamente necesario recibir comentarios positivos del resto y que la reconozcan por su gran virtud. Asuka con el paso del tiempo desarrolló un complejo de superioridad, ya que su cualidad de pilotear el EVA de una manera tan extraordinaria, le hacía sentirse aliviada y que estaba cumpliendo con las expectativas. La misma quería recalcar que su habilidad era impresionante para no sentirse vacía, y se aferró a esto de tal manera que pudiendo así encontrar una actividad en lo que destaque particularmente, se podía sentir feliz. Pero esa aparente felicidad para el personaje simplemente era una fachada, en la que intentaba ocultar sus malos recuerdos y recalcar siempre sus fortalezas. Pero Asuka se olvidó de preguntarse lo siguiente, ¿qué pasaría si algún día alguien superaría su habilidad para pilotear el EVA? Bueno, esto lo veremos un poquito más adelante. Quiero mencionar en este análisis una teoría que se conoce como la teoría de los eneatipos, que consiste en una clasificación de la personalidad. Hay nueve eneatipos que los estaré dejando en pantalla, pero para que esto no se torne tedioso, simplemente comentaré cuál es asociado con Asuka y por qué motivo. Para este personaje, sin lugar a duda le corresponde el eneatipo 8, el desafiador. Esto debido a que es segura de sí misma, fuerte y no duda en imponerse. Además, Langlet es altanera. Piensa que debe estar al mando de su entorno, y en muchas ocasiones intimida a Shinji o alardea constantemente sobre sus talentos para pilotear el EVA. Para hablar de este personaje, veo necesario mencionar que en situaciones ha recurrido por su propia cuenta a realizar retos en los que demostraría sus cualidades, además de poner su vida en riesgo con tal de saciar esa necesidad de cariño que tenía. Si vamos a hablar un poco sobre la psicología del color, el traje de Asuka no me extraña que sea de color rojo, ya que representa la energía, resalta demasiado, además de que se relacione con la espontaneidad y la audacia. Con lo mencionado, sin lugar a duda ya sabemos la personalidad de Asuka o su manera de accionar. Solamente nos falta mencionar su temperamento, un dato importante de su pasado y el cierre del personaje. Pero antes quiero resaltar una escena en particular que es cuando Asuka habla con Rei en el elevador. Intenta herirla verbalmente, pero la segunda ignora sus comentarios y no cede. Incluso se defiende sin problema alguno. Aquí veremos un pequeño clip de este momento. Primero Shinji y ahora la muñeca perfecta también. Esto me está volviendo loca. Luego de esto, Langley le dice a Yanami que se equivoca, y no quiere admitir lo que le dice. Esto nos deja muy en claro que Asuka es alguien llena de ego, y no va a ceder la razón fácilmente. Esto es interesante para refutar aún más su personalidad. También una pregunta puede ser, ¿cuál es el motivo principal por el que Asuka se lleva mal con Shinji? Bueno, esto es debido a que Ikari demuestra todo lo que Asuka intenta ocultar, como lo son miedos e inseguridades. Entonces ve reflejado en él lo que intenta reprimir. La teoría de los temperamentos se expone particularmente a cuatro temperamentos, esto también ya lo he explicado en mi video acerca de Eren Jaeger, pero tendrán en pantalla un breve resumen. Sin dudas el temperamento de Asuka es colérico, y esto no quita su gran cantidad de cualidades, pero sí puede poner su vida en riesgo ya que la misma acciona muchas veces de manera impulsiva. Ejemplos claros de esto son cuando le grita constantemente a Shinji o cuando le da una patada al mismo al estar en desacuerdo con su opinión. Antes de eso vamos a su infancia. No es necesario mencionar todo por lo que ha pasado, ya que aquí narraremos la historia del personaje, pero cuestión que sabemos que no la tuvo nada fácil. Y de hecho repercutió demasiado en Langley, pero decidió ocultar ese sufrimiento de dolor con una sonrisa y su ego. En el fondo Asuka aún se encontraba herida, esto probablemente le repercutiría en algún momento, hasta que llega un momento sumamente trágico como lo es su muerte. Langley acciona de forma sumamente impulsiva ya que sentía celos de Shinji, había logrado superar sus capacidades para pilotear el EVA, y se había aferrado de tal manera a esto, que siente un vacío enorme al verse superada. Básicamente pierde su motivación y el motivo esencial por la cual la misma se sentía especial. Entonces de manera arrebatada ataca en batalla a su oponente desobedeciendo las órdenes de combate que recibió. Finalmente despierta los recuerdos que había enterrado provenientes de su niñez, pierde el vínculo que tiene con su EVA, y por lo tanto su única motivación y lo último que le quedaba, llevando esto a su muerte y que Asuka renuncie a su propia voluntad y ya no se aferra a nada. Por lo tanto nos deja una gran reflexión que es que no tenés que aferrarte particularmente a tus talentos o habilidades, sino que tenés que aferrarte a tus valores, a tu forma de ser y a tu esencia. Y principalmente tenés que aferrarte de la gente que te rodea. En conclusión, podría decir que Asuka me parece uno de los mejores personajes de Evangelion, ya que tiene un gran desarrollo y es sumamente interesante hablar de la misma desde la psicología, además de hacerle un análisis a profundidad. Me interesaría mucho que me dejen en los comentarios qué opinan de estos análisis y si se quieren que haga una sección sobre diversos personajes, tanto de Evangelion como de otras obras. También les pido que me comenten si es que les resultó grato este video y qué opinan acerca de Asuka. Quería comentarles también que voy a hacer una segunda parte haciendo un análisis psicológico mucho más a detalle. Bueno, quimistas, espero que les haya parecido entretenido el video y lo hayan disfrutado. Si quieren ver más análisis psicológicos de diversos personajes, saben que me lo pueden dejar en los comentarios. Además, les quería decir que los próximos videos serán un análisis de Madoka, un análisis de Isabela y un video hablando sobre la importancia del arco de Gracefield. Sin más que decir, hasta la próxima, sayonara.